Este tiempo de información, la pandemia ha afectado a diferentes grupos poblacionales, entre ellos los grupos indígenas de América Latina. Al menos unos 617 mil ya fueron infectados por COVID-19 y otros 15 mil han muerto a causa de complicaciones de esta pandemia. Con más de 600 mil infecciones y 15 mil indígenas fallecidos por COVID-19 en la región, el acceso a la vacuna para los pueblos originarios es uno de los principales retos de los países para reducir el impacto de la crisis. En este momento nuestro gran desafío era la disponibilidad de vacuna y en los próximos meses vamos a ver que este desafío se va eliminando. Por contra ahora el desafío que los países van a encontrar es cómo extender su red de operaciones de vacunación hasta los sitios más remotos y eso es donde la OPS está apoyando a los países a elaborar y actualizar su plan de vacunación para alcanzar de verdad la vacunación. Los expertos han encontrado que la limitada capacidad de los estados para proveer servicios de salud a los pueblos indígenas de la región, entre otros factores, también han incidido en la vulnerabilidad de este sector frente a la pandemia. La mayoría de los pueblos indígenas no tienen acceso a servicios básicos de salud, a servicios básicos de seguridad social, viven en lugares inaccesibles, enormes distancias. El segundo tipo de factores son los económicos. Estamos hablando de pueblos que viven una economía de subsistencia. La pandemia, previo a la pandemia, ya veníamos observando como muchos de los servicios de salud no estaban adecuados desde un punto de vista cultural. El personal de salud que atiende a estas poblaciones no tiene las competencias culturales y eso se ha visto todo, digamos, exacerbado aún más con esta situación de pandemia. Más allá del mecanismo COVAX, la OPS gestiona la obtención de vacunas adicionales a través del fondo rotatorio para ampliar el acceso a las inmunizaciones en los pueblos indígenas de la región. Gualquiria Chavarría, Voz TV.